Ahora veamos estas dos hojas, balance y ficha técnica. Correctamente tenemos los botones aquí arriba, en el grupo balance financiero y ficha técnica. Ok, bien, tenemos ahí, nuevamente vamos aquí a eliminar, ya, para que vean que todo esto se genera de manera dinámica. Muy bien, presionamos balance final. En menos de un segundo ya tenemos todos los datos calculados, no hay nada más que hacer. Vamos a ficha técnica y por acá, esta estructura la vamos a mantener, ok. Únicamente hacemos clic en llenar ficha. Ya está, se han jalado todos los datos de las diferentes hojas que conforma esta liquidación. Ok, y ya tenemos ahí, por acá también los resúmenes y con su respectivo gráfico. Muy bien, hasta aquí la explicación de esta plantilla de liquidación de obras. Recuerden que es una plantilla por administración directa. Gracias. Gracias.